día para todos. Bienvenido, Dani. Bueno, qué bueno que traigas esta obra Todos los Cristos al Espacio África de Carlos Paz. Sí, esperamos que... Bueno, es un tipo de teatro muy especial con un texto basado en la obra de Ramón Cué, con una bramaturgia que se adapta a los tiempos actuales, muy interesante. Puede considerarse más que teatro religioso, teatro social. Qué bueno. ¿De qué trata Todos los Cristos, Danielito? Bueno, comienza con un... En este caso es un ciclo de charlas que da un sacerdote que organizó una catequista y él tenía un tema preparado, que era la fe en los tiempos actuales, pero camino al lugar donde comenzaría durante cuatro noches a dar la charla. Entonces le cruza por la cabeza la historia del Cristo Rostro que leyera en su juventud. Y bueno, en el lugar decide cambiar y dirigir el tema a este público que se va a encontrar, donde lo relaciona con un Cristo, la talla de un Cristo a la que le falta un brazo y una pierna y parte de la cara, y lo que ello significa para la humanidad, ¿no? Claro. En lo social, bueno, habla sobre la discapacidad, sobre la discriminación, sobre la fe, sobre los problemas sociales actuales, con la corrupción políticamente fuerte, habla sobre las redes, el acoso, los valores. Mirá vos, la verdad que está bueno para ir, para compartirlo. Venís presentando en distintos lugares, ¿no, Dani? La idea es que ya tenemos acordados algunos otros lugares, un tiempo prolongado de actuaciones con todos los cristos. Así que bien, con Valentina Bazán, que es una voz maravillosa que hace la catequista, que entre cuadro y cuadro se va con una canción reflexionando sobre el tema, preparando al público. Así que esperemos que nos acombra. Como todo, hay que dar el primer pasito. Claro. No, es muy fácil con este tipo de teatro, pero cuando la gente empieza a difundirlo, lo que importa es el boca a boca. Claro. Y es que hacen la verdadera publicidad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Todos los cristos, entonces, llega al Espacio África, aquí en Villa Carlos Paz, ahí en la calle Orgaz, donde era la Peña de los Creadores, ¿no? Ahí es. Claro, Orgaz 65, donde era la Peña de los Creadores. Perfecto, perfecto. Así que las entradas anticipadas están en autoentrada y si no, se dirigen directamente a la puerta. Vas a estar hoy viernes, 21 horas, y después, ¿cuándo vas? Y después, los sábados. Los sábados. Perfecto, perfecto. Después, los sábados, seguramente cuatro sábados, como mínimo, y después la obra tiene algunas presentaciones, tanto en la ciudad de Córdoba, como en la ciudad de Córdoba, La Pampa, Mendoza, y un ciclo de cuatro presentaciones en Buenos Aires. Qué bueno, Dani, qué bueno. Qué bueno, bueno, después de tu paso por cultura de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, volvés a tu oficio, a tu vida normal. Sí, así es. Yo todavía sigo ligado a los eventos del municipio, claro. Está lleno de algunas actividades. Mi profesión, ahora en este momento, por ejemplo, estoy yendo hasta Villa María, porque actúo a las dos de la tarde para una empresa que trabaja en biocombustible para todo el personal de la planta con el unipersonal, con los bancos de espíritu que estuve haciendo tanto todavía a realizar. Claro, que lo venís haciendo hace mucho y lo estás haciendo en distintos lugares. Te sigo en redes y te veo que lo estás presentando en distintos lugares del país. Así es. Venimos, venimos, venimos. Venimos. Y eso es lo importante y tratando de... Bueno, uno disfruta siempre de hacer lo que ama. Tal cual, tal cual. Me gusta. Todos los Cristos, entonces, aquellos que vayan se van a encontrar con una obra interesante. Y como decís vos, esto no tiene que ver con lo religioso, sino tiene que ver más que todo con lo espiritual, ¿no? Sí, es potente, conmovedor a la obra por momento. Por momento fuerte, dura, polémica. Después podremos estar de acuerdo o no, pero lo importante es que... Tal cual. ...la honestidad de la que proviene, ¿no? Eso es lo importante. Así es. Así es. Invitamos a toda la gente, entonces, de Villa Carlos Paz que se llegue. Es hoy a las 21 horas. Es el estreno, justamente, en el Espacio África, aquí en Villa Carlos Paz. Arturo Orgaz, 65, aquí en la ciudad. La verdad que está buenísimo. Dani, te dejo que sigas el viaje. Así es. Estamos viajando en este momento. Así que muy agradecido. Un abrazo grande para vos, para todo el equipo, para toda la gente que siempre nos apoya, nos acompaña. Los esperamos esta noche. Abrazo, Dani. Suerte. Que vaya todo lindo. Gracias, igualmente. Abrazo, Dani. Daniel Grana, actor, que muchos lo conocemos y lo hemos conocido también por ser el exdirector de Cultura del municipio, que ahora ha vuelto.